Bienvenido mi gente, que lo que con que lo que estamos ready pa' Genshin y Impala Como tan mi gente, bienvenidos, sean bienvenidos todos a esta hermosa comunidad de R Swagger y sus gameplays Como están, como están chicos, hoy les traigo un buen video que se que van a necesitar muchos Muchos tienen una tostadora, un microondas, una lavadora O un televisor de computadora Pero se lo voy a hacer fácil y sencillo chicos, se lo voy a poner fácil Ya hice un video anteriormente, lo usé para Albion Online Voy a cortar esa parte del sistema de Windows, de como modificarlo Y voy a agregar de como modificar el juego de Genshin Impact Para que puedas jugar mejor Así que muchos que ya son familia de este canal Me van a decir, Swagger pero ya tu has demostrado esa forma Si, esa forma es útil 100% comprobada por mi mismo y por los usuarios Ok, y los seguidores del canal Aparte de la modificación que te voy a agregar nueva del Genshin Impact Para optimizar, mejorar y tener mejores FPS a la hora de jugar Así que no te muevas de tu asiento Porque llegó la mardita pampara de Genshin Impact ¡Sí! Bueno mi gente, ya estamos aquí Vamos a entrar al juego Al gran mundo De Genshin Impact ¡Sí! Espero que estén súper bien, bienvenidos sean todos al canal como siempre Espero que sigan apoyando, sigan reventando, dándole like Comentando y apoyando el canal Muchísimas gracias Somos 4000, ya somos 4K en este canal Poco a poco lo estamos logrando chicos Gracias a ustedes por ese apoyo incondicional que han tenido conmigo En el transcurso de tiempo y de los meses Ok, vamos a empezar con el video que es la parte importante Este es el primer paso El primer paso es configurar el juego, el cliente del juego De Genshin Impact Y luego vamos a configurar el sistema que es el segundo paso Así que vamos allá Lo primero es a la letra de X Le damos a X Y en la letra de X vamos a ajuste Ok Aquí te va a aparecer todo esto con tu nombre y todo esto Voy a hacer un tutorial Mañana voy a hacer un tutorial De cómo modificar todo Qué significa, cómo, qué es a rango de aventurero y todo eso Ahora no me voy a guiar, no me voy a quitar del tema Y vamos con lo que venimos Ajustes Ok Vamos a gráficos Qué pasa chicos Cuando ustedes bajan el juego En mi caso me apareció así Porque mi computadora lo soporta así En máxima, en alta Ok Ahora vamos a hacer la configuración para ti Que tienes una computadora que no es una computadora muy muy buena que digamos O más o menos Termino medio Primero vamos aquí Esto de personalizar Vamos a baja Ok Una vez le das a baja Todo va a bajar Ok Esto de pantalla completa Es muy importante este punto A algunas personas le funciona más pantalla completa A algunas personas le funciona más ventana Yo soy de lo que digo Que en modo ventana Hay mejor rendimiento Porque ocupa menos Ok Ocupa menos píxeles de la pantalla Y ocupa menos espacio Y es mejor rendimiento Ahora vamos a ir a 1280 por 720 Que es el mínimo que podemos poner Ok Una vez le das clic aquí Vas a ver como se pone chico Ok Otra cosa muy importante Es lo FPS al 30 Muy importante Ok Esto de aquí donde dice sincronización vertical Hay que ponerlo en cerrado Resolución en 0.8 Calidad de sombra en baja Todo esto va en baja Ok Calidad de efecto baja Porque no se puede desactivar Y en baja Lo va a poner automáticamente Simplemente lo repasamos Por si acaso no te sucede a ti esto Esto del anti Antilizing En none En none es no Y Difunción de movimiento Cerrado Ok Algo muy importante Que tienes que saber Una vez haya hecho esto Ok Este es el primer paso Luego cuando hagas el segundo paso Que es configurar el sistema de Windows En dado caso de que con este paso 1 No te trabaje bien Y todavía te va un poquito lagueado Con el paso 2 Te va a funcionar fantásticamente Entonces Que pasa Una vez hagas el paso 2 Y esta configuración Reinicias la computadora Cuando termines el paso 2 Muy importante Y vas a entrar al juego Ok Y vas a ver Como te va A jugar Y el cambio En los FPS Perdón La velocidad del juego Vas a pelear un poquito de calidad Un poquito del diseño Del fondo Vamos a poner así Un poquito de los gráficos En poca palabra Pero vas a tener mejor rendimiento Ok Así que no te muevas de ahí Y vamos de una vez Con el paso Número 2 Let's go Algo muy importante chicos Es que muchos que están ya En la comunidad de mi canal Van a decir Swagger Este paso lo enseñaste Para modificar Albion Chicos Esto sirve El modificar este paso Número 2 Para modificar el sistema operativo O sea el Windows La computadora Sirve para todos los juegos Si ya tu lo has hecho Tiene que servirte Igual para Genshin Impact Si no pudiste mover El juego Mejor con esto No lo vas a poder hacer De ninguna otra forma Ok Así que estoy siendo directo Con ustedes Y claro Ahora Este paso que está aquí Ya lo había hecho antes Pero para Albion Online Y esto Le sirve también Para Genshin Impact Así que Metan caña Y me dejan en los comentarios El resultado Chau chau Les deseo mucha suerte Cuídense Así que Vamos a empezar Con el real video Bueno Como pueden ver Lo primero que tenemos que hacer Chicos Es Una Abrimos una carpeta Abrimos cualquier carpeta Oh Que no tengo la otra pantalla Déjame arrastrarlo A esta pantalla A esta pantalla Ok Abrimos una carpeta Una vez abrimos una carpeta Vamos a mi PC Donde está mi equipo Aquí Aquí chicos Aquí Propiedades Vamos de nuevo Abrimos una carpeta Le damos A mi equipo Equipo Este equipo Como dice aquí Le damos Clic derecho Propiedades Y nos va a salir Y nos va a salir Esta pantalla Que ven aquí Ok Esa es la pantalla Que nos va a salir Una vez nos salga Esta pantalla Lo que vamos a hacer Es ir a Configuración Avanzada Del sistema Le damos Clic ahí Entonces le damos Aquí en Configurar Y como ven Tengo todo Ustedes van a ir Aquí A personalizar Perdón Van a ir a personalizar Y van a mostrar Estas dos Solamente Estas dos Van a marcar Porque para que La textura Y la letra No se vea diferente Y puedan ver Las imágenes En miniatura Después No le va a interesar Más nada Le damos A aplicar Y aceptar Ok Perdón chicos Perdón 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 Ok Una vez hacemos eso Le damos A aceptar Cerramos esta ventana Vamos a la tecla De window Que la voy a poner En pantalla ¿Cuál es? Es la tecla Que está entre Control y antena Tecla de window Más R Ok Y nos va a salir Esta ventanita De ejecutar O podemos Venir aquí Y buscar Podemos venir aquí O aquí Y ejecutar Ven Ejecutar Aquí aparece también Si vamos aquí A la lupita Y ponemos ejecutar Va a salir aquí Y va a salir lo mismo Ahora Vamos a ir A escribir No Temp Por ciento Le damos a enter Ven todo esto Que está aquí Chico Todo esto Todo esto Es basura Todo esto es basura Ok Lo subrayamos todo Lo marcamos todo Le damos a un click Si lo quieres marcar Más fácil Le das un click Al primero Bajas hasta el fondo Aprietas shift Y le das al último Ya lo tienes marcado Todo Todo está marcado Ok Todo está marcado Una vez ahí Le damos a eliminar Delete Ok Continuar Si no deja borrar algo No es obligado a borrarlo Le dan a omitir Y lo dejan ahí Porque lo está usando el sistema De lo contrario Ok Omitir Y seguimos Hacer esto Omitir Y ahí Él va a eliminar Solamente lo que no necesita También puedes ir Uno por uno Eliminar Se va Puedes ir ahí Lo que te quedan Ya lo vas dando Uno por uno Eliminar De nuevo lo mismo Eliminar 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 Porque a veces Por una sola carpeta Por un solo archivo No te dejes eliminar La carpeta completa Entonces podemos ir ahí Eliminar Vamos aquí Le damos a eliminar De nuevo Vamos a ver ¿Cuál es que no me va a dejar eliminar? Hay uno que no me va a dejar Vamos a ver Se está yendo Se está yendo Este es el que no me deja eliminarlo Eso no hay que eliminarlo Obligatoriamente Esto no hay que eliminarlo Así que Activo con esto Una vez ahí Le das a actualizar Listo ¿Qué pasa en esa carpeta? Esa carpeta se guarda Todos los archivos Que no se necesitan Todos los archivos Que no usa Que no usa La computadora Que no es necesario Tenerlo ahí Se borran Usted lo borra Completo Vamos aquí Y vaciamos La papelera También muy importante Vaciar siempre la papelera Bueno Borrar todo esto Que te la papelera Ok Es un paso muy importante Ahora vamos con otro super importante Ahora vamos de nuevo a la letra R Windows más R Y vamos a poner MS Confi Así como lo ven ahí MS Confi MS C De casa O N F I G Le damos a Enter Una vez estamos aquí Estamos en el sistema De arranque Del sistema De Windows En el sistema De arranque Del sistema De Windows Buena Buena Esa Inicio Administrador de tareas Lo primero que vamos a ir es a inicio Administrador de tareas Y nos va a abrir esta ventana Como ven lo tengo deshabilitado Todo lo que no necesites Lo deshabilitas Ok El Logitech no lo deshabilito Porque es un Es un MAU GAMER Y lo necesito habilitado Pero como ven dice Marca alto Eso es alto rendimiento Consume mucho rendimiento De la computadora Todo lo que te hay Que no necesitas Desactivado Por ejemplo Yo el antivirus También la de security notification Desactivado Microsoft on drive Desactivado El uTorrent Desactivado Discord Desactivado 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 ¿Qué va a ser esto? Esto va a ayudarte A que cuando tu PC arranque Arranque más rápido Porque no va a tener que cargar Todos esos programas Ya si tú lo quieres abrir Le das al logo Ejemplo Yo quiero abrir Torrent Voy aquí Pongo uTorrent Ahí le doy Y va a abrirme Normal No es que va a ser nada Lo que va a hacer Es que no va a iniciar Con tu computadora Y eso Te va a dar Mucho, mucho rendimiento ¿Ok? Una vez hagamos esto Perdón Una vez hagamos esto Deshabilitemos Dejen lo que necesiten Obligado Obligatoriamente necesito Si no se fuera Hace rato También Ahora vamos a pasar Aquí A general Una vez estamos En general Aquí selección De carga Ok Vamos aquí En arranque Perdón Me equivoqué Con el general Es en arranque Que tenemos que ir Opciones avanzadas Chicos Y como ven Este es el número De núcleos Que tiene mi procesador Yo tengo un procesador De cuatro núcleos Tenía uno de ocho Pero se me quemó Y tuve que cambiar Lo tenía uno de reserva Te va a parecer así Así es como te va a parecer Nada más y nada menos Un núcleo Depende de la capacidad De tu computadora Va a tener diferentes núcleos Algunos van a tener dos Algunos van a tener cuatro Otros van a tener ocho Y así por el estilo Entonces le das aquí Lo marcas aquí Le das aquí Marcas el máximo número Le das a aceptar No tienes que tocar nada más Le das a aceptar Y a aplicar Una vez haga esto Te va a decir Reinicia la máquina Tú la reinicia Le das a reiniciarla Y cuando te reinicie Salir sin reiniciar